¿Qué importancia tiene en tu vida Dios, Jesucristo? Yo tuve la suerte de conocer a Jesús, de conocerlo en... Como te puedo explicar, es una sensación muy rara yendo a la iglesia. Era época donde la estaba pasando mal, yo estaba muy mal con mi novia también, en el trabajo estaba pésimo, mi novia es evangelista y toda la familia también. Y ellos iban a la iglesia y siempre me decían, te ayudamos, no quería saber nada. Viste siempre con el famoso comentario, no, pero esto teníamos en la cabeza, son chorros y todo eso. Siempre la tenía. Pero hasta que conocí un grupo de gente maravillosa que me ayudó mucho en lo espiritual. ¿Que son evangelistas? Sí, con solamente ser simples. Es decir, pedile, vos pedile a Dios y soñá. Si querés soñar, soñá lo grande. Si querés pensar, sí, yo quiero ser artista. Es lo que anhela mi corazón, es lo que tengo en mi corazón, yo quiero ser artista. Yo quería saber si en las galas o acá, ¿le cantaste así a Jesús directamente? ¿O cantás para vos, o cantás para Jesús, para tu novia, para tu familia? Yo solamente digo, antes de, cábala no es porque cábala no tengo. Solamente antes de salir a las galas me pongo a rezar y dejo, Señor, yo dejo todo en tus manos. Todo mi trabajo de la semana lo dejo en tus manos. Yo voy a hacer el esfuerzo que tenga que hacer en la gala, pero vos, obra en mí, yo dejo todo en tus manos.